Martín Meri es un demagogo abiertamente mentiroso y es un tipo que como ya he dicho en otras ocasiones y se lo reitero ahora las dos ocasiones que ha tenido la oportunidad de ser servidor público en la administración mía y en la administración de la presidenta Moscoso ha sido un fracaso de la Caja del Seguro Sociales tuvo que renunciar porque era insostenible su posición de director de la Caja del Seguro Sociales y luego en el caso de la presidenta Moscoso lo que hizo fue burocratizar un cargo que ni siquiera tenía funcionarado como funcionariado como es el tema del ministro para asuntos del canal lo llenó de personas que de una forma u otra respondían a sus intereses políticos y fue otro fracaso y en ambos casos ha salido ahí no solamente demagogo sino malagradecido porque ha salido hablando mal tanto de la presidenta Moscoso como de mí no, este es un hombre que no entiende la administración pública que cree que administrar la Caja del Seguro Sociales es un super 99 que cree que los funcionarios son empleados de él que cree que las finanzas se manejan no pagándole a los proveedores como lo hacen los super 99 es decir, él trata de trasladar su estilo de empresario a la administración pública y no funciona simplemente no funciona abierto el supermercado a lo largo y ancho del país y se le proyecta como un empresario de éxito ¿sería un presidente de éxito? ¿un presidente exitoso también? eso es lo único que demuestra es que para ser buen empresario no necesita ser ni inteligente ni buen político oiga, escaso de inteligencia malagradecido, mentiroso demagogo, fracasado, botella yo no quiero hablar más de ese señor porque ese señor le hizo mucho daño a este país y verdaderamente yo no quiero llegar a una polémica con alguien que ya está muerto políticamente le hizo mucho daño al país pero usted trabajó con él, usted sirvió con él mire, yo prefiero que hablemos de cosas constructivas el pasado es algo que ya pasó usted dice que él es parte del pasado que no quiere hablar del tema pero desde que apareció en pantalla se puso rojito si le hacemos un close up, está rojito ¿por qué se le subió el color a la ruta? no se me sube el color al rostro usted es de ese color toda la vida yo soy de ese color toda la vida en ambos casos ha salido ahí no solamente demagogo sino malagradecido porque ha salido hablando mal tanto de la presidenta Moscoso como de mí con lo que ha pasado aquí en esa partida secreta y con lo que han pedido aquí la cautelación de los bienes de la presidenta Moscoso, la expresidenta Moscoso yo soy de la opinión de que la presidenta Moscoso debería estar presa en un país como Costa Rica ella ya tendría sus bienes cautelados y estaría presa ojalá la justicia panameña sepa decidir si ella ha hecho un bien o ha hecho un mal y pueda decidir por la percepción del pueblo panameño es que alguien monogordo tiene que ir preso y todos los hilos de la corrupción en Panamá llegaban a mirar a Moscoso aquí hay desfalcos en casi toda la gente